Scouts de todos los colores, de todas las aventuras, de toda la vida. ¿Qué tal amigos y hermanos de Scouts? Bienvenidos a Scout de Corazón. Pues continuando con nuestra visita, nuestro recorrido a la página de la OMS, la Organización Mundial del Movimiento Scout, hoy les quiero mostrar algunas cosas que, pues desde luego, tienen interesantes. De verdad yo los invito a que la visiten, que la conozcan, porque hagan como una especie de excursión a esta página. Y cada vez que la visiten, de seguro van a encontrar algo interesante. La verdad es que no la van a poder recorrer tal vez toda en un día. Hay muchas cosas que hay que leer, muchas cosas, mucha información. Y estoy seguro que todo esto que está acá les va a servir para su conocimiento, más conocimiento acerca del escultismo. E incluso, precisamente, con ese mayor conocimiento del escultismo, poder platicar con otras personas acerca de lo que es la Organización Mundial del Movimiento Scout. Bien, quiero mostrarles entonces, en la parte superior de la página vamos a encontrar algunos apartados para miembros, los eventos que existen, la sala de redacción o la sala de prensa donde hay comunicados y noticias. Comercio, aquí es, comercio es la tienda Scout. Hay algunas cosas que son, que tienen mala venta y es lo que les voy a mostrar ahorita. Y bueno, aquí tenemos, bueno, aquí dice cerrar sesión. Lo que pasa es que yo tengo abierta mi sesión porque estoy registrado en la página de la OMS. Igual lo pueden hacer ustedes, poder registrarse en la página de la OMS. Incluso pueden recibir noticias de eventos y muchas otras noticias en su correo electrónico. Así que, si les gustan, bueno, pues pueden registrarse. Bien, vamos a entrar entonces a donde dice aquí, comercio. Bueno, pues aquí tenemos acceso a la tienda Scout, que, pues, lo tengo que decir, realmente está bastante pobre la tienda Scout. No tiene muchas cosas. Pensé que tendría más cosas interesantes, pero, bueno, este apartado, por ejemplo, no abre. Este sí abre, pero no hay nada para ver. En este otro es donde vamos a encontrar algunas cosas, aunque no precisamente el del Jambori. Nos redirecciona a otra página donde vamos a encontrar, por ejemplo, este libro que trae de regalo este parche. Que, por cierto, aquí vamos a ver ahorita, le voy a decir, tiene un precio de 20 euros. Este libro Scout de los Bear Girls. Disculpe mi pronunciación. Pero bien, hay otras cosas que sí son realmente interesantes. Por ejemplo, esta sudadera, que no tiene ningún símbolo Scout, nada más dice NASA, pero está toda bonita. La verdad está bonita. Tiene las tallas aquí en las cuales se puede pedir. Tiene un costo de 24 euros. Esta talla sudadera con capucha para niños. Está bonita la sudadera. Y tenemos más ropa. Tenemos aquí, por ejemplo, esto que está acá. Vamos a encontrarnos con más ropa que podemos comprar. Algunas mochilas, playeras, algunas sudaderas, abrigos, gorras. Todo esto lo podemos adquirir. Y aunque no veo que todas digan Scout, hay algunas que sí lo dicen. Y bueno, es cuestión de que ustedes revisen el lugar y vean qué se puede adquirir. En este apartado, pues, vamos a encontrar igual, inclusive, una sombrilla. Esta sí, con el símbolo de la flor de Liz. Vamos a encontrar algunas bolsas. Más cosas de ropa. Y bueno, les repito, ya depende de ustedes que lo revisen. Que exploren esta página de la tienda Scout. Por ahí, hasta unos calcetines hemos podido ver qué hay en esta parte. Vamos a ver qué más hay, qué más encontramos. Igual, vamos a encontrar ropa. Algunos parches. Es lo que podemos encontrar en esta tienda Scout. Ya, depende de ustedes, revisarla a fondo, ver qué precios tienen, cosas que les puedan servir y agradar. Pues, regresando a la página de inicio, entonces, del movimiento Scout de la OMS, vamos a entrar donde dice, precisamente, Organización Mundial. En este apartado de Organización Mundial, me topé con algo que ya lo había visto antes, pero de una manera diferente. Sí, aquí mismo, en la página de la OMS. Y hoy hay algo que me llamó la atención y que es lo que quiero que ustedes observen y vean. Cuando vengan en este apartado, van a encontrar OMS en todo el mundo. Aquí, le vuelven a dar clic y le lleva a este apartado, donde vamos a encontrar, entonces, todas las organizaciones miembro por país y territorio. Aquí están todos los países. Bueno, supuestamente son 174 asociaciones nacionales. La verdad, no las he contado. Voy a hacer una comparación con la lista que tengo para ver si es cierto. Tengo que hacer un estudio ahí para ver qué tan cierto es que aquí están las 174 asociaciones. Y las tenemos en orden alfabético, aunque les voy a decir que, por ejemplo, cuando estuve buscando la de España, no aparece en la letra E. Aparece en el apartado de la letra S. Porque, bueno, esta página supuestamente está hecha en inglés. Spine. Entonces le corresponde la S. Pero al traducirla al español, bueno, España, aunque lo traduce con la letra E, como inicial del nombre, bueno, la coloca en el apartado de la S. Y aquí tenemos Afganistán, Argelia, Angola. Pero ¿saben qué es lo interesante de esto? Es que si le damos clic al nombre del país, nos va a abrir esta información, donde vamos a encontrar el nombre oficial de esa asociación nacional. En este caso, los escabos de Argelia, su nombre oficial es de Exploradores Musulmanes Argelinos. Nos va a mostrar su dirección física en la ciudad y nos va a mostrar su teléfono y su correo electrónico. Bueno, pero hay algo más interesante todavía. Bien, si abrimos, por ejemplo, otra, vamos a ver que nos va a mostrar su flor de lis, digamos que oficial, la flor de lis que era la flor de lis que se utilizaba antiguamente. porque no sé si ustedes sabían, bueno, los que ya somos viejos lobos en este movimiento scout, sabemos que antiguamente cada asociación de cada país manejaba su propia flor de lis con sus colores, su simbología. Pero a partir, no recuerdo muy bien, a partir de más o menos de los años 80, la OMS precisamente en su conferencia mundial tomaron la decisión de que todas las asociaciones del mundo afiliadas a la OMS deberían utilizar la flor de lis internacional que es esta y que todas la conocemos. Sin embargo, esta flor de lis que vemos acá es la flor de lis que utilizaba este país antes de que se tomara la flor de lis internacional. así que aquí tenemos la flor de lis digamos que original del país de Afganistán. Y así vamos a encontrar pero en el caso, por ejemplo, de Argelia ellos no tenían una flor de lis pero sí, hay muchas casi todos los países tienen una flor de lis propia una flor de lis que antes los distinguía de otros países pero como les decía la conferencia escabón mundial tomó la decisión de que todos los países por ser hermanos de escabón deberían portar la misma flor de lis sin distinción. Aquí tenemos la flor de lis de Azerbaiyán y así podemos recorrer todos los países donde hay una organización nacional. Vamos a ver aquí por ejemplo Brasil Brasil esta era su flor de lis ahora quiero decir que algunos países todavía la conservan su flor de lis digamos que original para algunos asuntos internos alguna correspondencia o para comunicados o para algunos eventos utilizan su propia flor de lis todavía la conservan pero en el uniforme y en los comunicados oficiales a nivel internacional sobre todo tienen que ser la flor de lis internacional aquí tenemos Chile por ejemplo asociación de guías y escouts de Chile y así podemos ir recorriendo todos los países todos los países Egipto por ejemplo vamos a ver cuál era su flor de lis tenemos algunos países que bueno algunos países son tanto extraños que estoy seguro que algunos de ustedes ni se imaginaban que existían Gana por ejemplo Gana no tiene una flor de lis una flor de lis digamos que original ¿por qué? porque es una asociación que se fundó recientemente o que se adhirió recientemente a la ONS a la Organización Mundial del Movimiento Scout pues por eso ellos no tienen una flor de lis digamos de origen propia sino utilizan la flor de lis internacional y así podemos ir recorriendo todos los países con con por ejemplo aquí tenemos su flor de lis vamos a ver alguna otra Italia Italia es de los países más antiguos y vemos las simbologías que manejaban pero fíjense como ellos aquí tienen el símbolo de las Scout Gear y su asociación fíjense se llama Federación Italiana del Scoutismo y continuamos el recorrido por todos los países donde hay Scouts y fíjense que voy a tratar de llegar a una que yo no estaba enterado yo no sabía pero que me llamó mucho la atención ah bueno aquí tenemos por ejemplo la Federación Rusa la Federación Rusa no tiene una flor de lis de origen su asociación se llama Asociación de Scouts de toda Rusia así se llama recordemos que en Rusia no habían Scouts ¿por qué? porque por ser un país comunista pero esto bueno ya cambió hace algún tiempo y es precisamente de lo que quiero hablarles en un momento más aquí está exploradores de China hasta hace algunos años China no tenía Scouts o bueno si tenía pero no estaban afiliados a la OMS hoy en día ya están afiliados a la OMS a pesar de que su régimen de gobierno es comunista ya están afiliados a la OMS esta es la flor de lis que manejan ellos y su asociación se llama la Asociación General de Scouts de China así se llama y esto me llamó mucho la atención yo no sabía que en China ya había Scouts reconocidos por la OMS y bueno pues así podemos recorrer todos los países donde hay Scouts y ver cada uno de ellos y bien ya casi al final hubo uno que me llamó la atención que vi que pues nada más tenía dos letras acá no sé si quiere decir ir o se pronuncia de otra manera la bandera que tiene acá pues no la identifico y al abrirla me doy cuenta que dice acá asociación Scouts de Togo esta es su flor de lis y es una es la organización nacional scout de Togo por qué tienen puesto nada más este estos dos letras de acá no lo sé lo voy a intentar averiguar y a ver si en el próximo video les comento por qué está puesto de esta manera y así podemos recorrerlas todas recorrerlas todas verlas abrirlas ver sus flores de lis de cada uno de los países y recorrerlas todas como algo interesante así que bueno esto era lo que quería mostrarles y hay muchas cosas más que podemos ver que podemos explorar en la página de la OMS y bueno espero verles la próxima en el próximo video para que pueda yo contarles qué más cosas interesantes tenemos voy a preparar un video más la tercera entrega yo creo que con eso es suficiente para que ustedes tengan una idea suficiente precisamente suficiente de lo que es la página de la Organización Mundial del Movimiento Scout y hasta aquí hemos llegado por hoy nos vemos la próxima aún no eres estado de corazón suscríbete visítanos también en Facebook y en nuestra página web como estado de corazón en el maya no olvides hacer buena acción todos los días nos vemos a la próxima buena casa de corazón y acamparé con ilusión